Vamos a conjugar dos conceptos que son perfectamente compatibles. Uno, el fortalecimiento de la inversión social y dos, la estabilidad presupuestaria. De los seis municipios o las cuentas más saneadas de nuestro país, cuatro llevan el sello del Partido Socialista. Por tanto, inversión social y estabilidad presupuestaria. El Partido Socialista ha entendido el mensaje de la ciudadanía. El Partido Socialista está dispuesto a liderar el cambio que merecen y que exigen los ciudadanos de España. Con gobiernos estables, con convicciones progresistas, con moderación y tendiendo la mano no solamente al resto de fuerzas políticas, sino también a todos los colectivos que también animamos a que participen de la gobernanza en estos próximos años en nuestros municipios. Y finalmente también desde el Gobierno de España, espero, el próximo mes de noviembre. Muchísimas gracias.